Bueno, le damos seguimiento al caso de la quema de la Municipalidad de San Lucas, Tolimán, específicamente hoy por la madrugada, por inconformes vecinos, inconformes algunas disposiciones. Así que está Mario Guzmán ya con nosotros, con una amplitud del tema. Adelante. Compañeros, comentarles que me he movilizado a la 33 compañía de bomberos voluntarios, donde vecinos en horas de la noche del día de ayer se prendieron en llamas la Municipalidad de San Lucas, Tolimán. Esto después de haber escuchado al presidente Alejandro Amaté, donde estaba el municipio de San Lucas, Tolimán, en una tabla como color rojo, a esto pues la elevación de COVID-19 que está afectando acá el país. Para ampliarnos esta información se encuentra el oficial Muriel Echahuasca, que nos comente sobre este lamentable incidente ocurrido en San Lucas, Tolimán. Sí, buenos días, pues se nos hizo un llamado a partir de las 12.30 de medianoche, tanto de la subestación de bomberos de San Lucas, Tolimán, así como de la Central de Bomberos Nacional, y de la PNC, ¿verdad?, el cual solicitaban el apoyo, porque sí las llamas estaban extendiendo hacia otros lugares de la estructura de la municipalidad, tanto de la municipalidad como viviendas que estaban alrededor, por lo cual se destacó la unidad contra incendios de la 33 compañía, una ambulancia equipada y la unidad de rescate. Nos dirigimos al punto, ¿verdad?, y al llegar, pues aún estaba activo el fuego, por lo cual nos pusimos a disposición del comandante de incidentes en este caso, y iniciamos el trabajo de sofocar las llamas, y a Dios gracias se logró sofocar en su totalidad. ¿Cuántas compañías estuvieron trabajando, estuvieron trabajando con vecinos, y cuántos galones de agua utilizaron? Aproximadamente se utilizaron, con nuestra unidad, unos 3 mil galones de agua, además de lo que ya se estaba utilizando anteriormente, con una pequeña cisterna de la subestación de la 33, con ayuda de vecinos, con cubetas, mangueras, de aguas, de viviendas, se aproximó también la compañía de Santiago Atitlán y la de Patilul. ¿Este incidente es lamentable, ya que consumieron en su totalidad la municipalidad de dicho municipio? Pues sí, es lamentable, sí se consumieron varias, por lo que se logró constatar, varias oficinas de la municipalidad, pero se logró controlar las llamas para que no se extendiera hacia la totalidad de la estructura, así como viviendas que estaban a su alrededor. Gracias oficial, pues ahí pues como pudieron escuchar, pues ahí pues ellos tuvieron que controlar las llamas que estaban pues afectando a la municipalidad y otras viviendas que se encontraban alrededor en el municipio de San Lucas, Tolimán, pues se ha sido controlada, lamentablemente la comuna pues se fue quemada por varios vecinos del municipio de San Lucas, Tolimán. La información que yo tengo, regreso al set principal.